Para Dios no hay caso imposible Él va a restaurar y Él sigue restaurando Él es el Todopoderoso Él no muestra todo su poder solamente A través de la inmensidad de la naturaleza Él muestra su inmenso poder restaurándote a ti Cosas que nadie más sabe Pero que tú y Él sí saben Que Él está haciendo en tu vida A veces estamos afligidos A veces el peso, la presión De los temas que tenemos que enfrentar Quisiera como derribarnos Pero no sé si le ha pasado a usted A mí me pasa con muchísima frecuencia Que cuando me siento así Puedo escuchar la voz de Dios que me dice Aquí estoy yo tranquilo